¿Qué es el valor añadido de la especialización? Pues personas, empleados, candidatos que sepan de un área muy concreta, que sepan de finanzas, que sepan de recursos humanos, que sepan de marketing digital. Esa visión transversal de la empresa más el valor añadido de la especialización, el ser reconocido como que eres muy bueno en un área muy concreta, suma valor, aporta valor, crea valor al candidato y eso es lo que las empresas están buscando.